Hola que tal, soy Donlu en el vídeo y de hoy te voy a enseñar a hacer estos llaveros arcoiris perfectos para regalar o para vender. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita si es la primera vez que vienes por aquí y si quieres saber como lo he hecho, quédate conmigo. ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar te los dejo abajo como siempre en la descripción con descuento y enlaces por si quieres echarle un vistazo. Voy a empezar con esta base en forma de corazón. También necesito unas pinzas y mi colección de Hama Beat. Este material es súper barato y como veis tenéis un montón de colores disponibles. Ya he hecho este corazón que me va a servir como ejemplo. Si queréis hacer el mismo que yo podéis parar el vídeo y fijaros en las piezas. Son 3 moradas, 7 azules, 11 verdes, 13 amarillas, 13 naranjas y 6 rojas. Una vez que tengas todas las piezas pues tienes que hacer el montaje como lo estoy haciendo yo. Esto es súper relajante y puede hacer la figura que más te guste. Yo voy a hacer un corazón pero puede hacer una estrella, una flor, algún muñequito, lo que más te guste. Mientras que hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando y te enteras antes que nadie antes de subir el vídeo. Si haces una de mis manualidades me encantaría verla. Así que no olvides etiquetarme en cualquiera de tus redes sociales. Y como veis este proceso no tiene ningún tipo de misterio. Simplemente vais colocando las piezas siguiendo tu diseño. En internet podéis encontrar miles de dibujos que se adaptan a esta técnica. Y una vez que he colocado todas las piezas me quedan así. Ahora voy a colocar encima un papel de horno. También se llama papel vegetal o encerado. Depende del país en el que viva. Y ahora hay que pasar en la plancha caliente. Es muy importante que no presiones porque no hace falta. Al estar caliente las piezas se derriten y se pegan perfectamente. Una vez que veas debajo del papel que las piezas ya se han derretido un poco y se han pegado, pues puedes levantarlo sin problema. ¿Veis como queda? Es súper fácil. Ahora con mucho cuidado hay que sacarlo de la base y plancharlo por el otro lado. Para que también se derritan un poco las piezas y se peguen. Yo voy a utilizar esta base de madera para que sea firme. Y no quede torcida. Hacemos lo mismo. Le paso la plancha. Y cuando vea que las piezas ya se han derretido un poco, pues puedo quitar el papel. La pieza está muy caliente. Ten cuidado por si te quemas. Si tienes que retocar alguna cosa, pues poner papel de nuevo y plancha. Voy a presionar la pieza con la base para que se enfríe y quede totalmente derecha. Y el corazón ya estaría hecho. Lo podéis dejar así, ponerle un accesorio de llavero o como voy a hacer yo, que lo vamos a dar un toque un poco más profesional, utilizando resina. Yo como siempre voy a utilizar la de la marca Resin Pro, la transparente que tiene dos componentes, A y B. Abajo tenéis un código de descuento por ser dolunáticos por si queréis aprovecharlo. También voy a utilizar este molde de repostería que tenía por casa porque me viene perfecto para la forma redonda de los llaveros. Como siempre hay que pesar la resina. En este caso voy a utilizar para la primera capa 50 de componente A y 30 de componente B. Estamos hablando en gramos. Hay que mezclar, como os he enseñado en otros vídeos, durante 3 minutos aproximadamente la resina. Yo siempre me pongo el móvil porque si no es que se me olvida. Una vez pasado este tiempo, voy a poner una pequeña cantidad, como estáis viendo, en el molde. Para eliminar las burbujas que salen voy a utilizar un soplete, pero si no tienes puedes utilizar un mechero o una pistola de calor. Una vez que he quitado todas las burbujas, voy a ir colocando los corazones en el centro. Tenéis que tener cuidado porque en las primeras horas el corazón se va a mover y no va a estar centrado, así que le tenéis que echar un ojo por si tenéis que rectificar la posición. Donde yo vivo ahora mismo hace muchísimo calor y esta capa se ha secado en unas 3 o 4 horas, pero si donde vive hace un poco más de frío o de humedad, tienes que esperarte hasta que seque completamente. Como me sobró resina, pues voy a hacer otro llavero, así que voy a cerrar otro corazón y lo pondré ahí. Aquí ya han pasado 4 horas, como os he dicho, y está completamente seco. Podemos continuar con el trabajo. Voy a utilizar pinturas acrílicas de DecoArt, en este caso esta dorada, esta que es plateada, una negra, una blanca y otra que voy a hacer transparente. Así que tengo 5 opciones de llavero para que me digáis cuál os gusta más. Voy a utilizar también estos vasitos de plástico para hacer las mezclas y una vez ya que lo utilice, pues se pueden tirar. Para la segunda capa de resina he utilizado, creo recordar, 60 gramos de A y 36 de B. Voy a repartir en los vasitos la misma cantidad de resina para después darle el color. Yo estoy haciendo estas 5 ideas para que veáis a ver cuál os gusta más, pero si queréis hacerlos todos iguales, pues podéis hacerlos todos iguales. Es mucho más fácil porque no tenéis que mezclar tantos colores de pintura. Aunque como veis se mezcla súper fácil. Le echáis una pequeña cantidad de pintura, removéis bien y ya está. En el color negro le voy a añadir aparte de la pintura purpurina plata porque creo que puede quedar muy bien. El segundo color lo voy a dejar blanco liso. No voy a ponerle ninguna purpurina porque creo que puede quedar muy bonito. Ahora añado el color plata. Voy a hacer lo mismo y voy a añadir también purpurina plata. Abajo en la descripción del vídeo os dejo las pinturas porque siempre me preguntáis que dónde podéis conseguirlas. Pues abajo también os dejo las pinturas por si queréis comprar alguna. El dorado como veis es un color un poco más ocre. Entonces para darle un poco de luz le voy a echar purpurina dorada. Y en la última que es la resina transparente como no quiero que esté transparente del todo le voy a añadir esta purpurina blanca que tiene matices azules y morados porque es como un poco como una purpurina hielo. Una vez que tengo los cinco colores pues simplemente tenéis que rellenar los moldes. Ya he hecho el transparente ahora he hecho el negro el blanco el plata y para terminar el dorado. Una vez que he echado ya todos los colores pues como hemos hecho antes le vamos a quitar las burbujas con el soplete y ahora los voy a dejar secar 24 horas aunque como he dicho aquí hace muchísimo calor y en menos de 24 horas estaban. Después de 24 horas han quedado así. Le he colocado ya largo ya no lo he grabado porque lo hice esta mañana cuando me levanté antes de desayunar porque si la resina se endurece es imposible introducir la pieza así que tenéis que ponerla antes de que endurezca del todo. Tenemos el blanco el dorado ¿veis? El transparente me gusta mucho el negro y el plata. Para que los bordes sean más suaves los voy a lijar con este taco de lija. Le damos un poco y quedan súper bien. Y ya lo único que nos queda para transformar estos llaveros en algo súper útil es colocarle los accesorios. Podéis comprar uno nuevo o reutilizar alguno que tengáis de un llavero que ya no os guste que tengáis por casa. Que todo el mundo tenemos llaveros en los cajones que no utilizamos para nada. Y aquí tenéis el resultado. No digáis que no son unos llaveros súper chulos. Este va directamente a mis llaves. Yo creo que me gusta más el blanco. ¿Cuál os gusta a vosotros? Dejádmelo abajo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Comparte este vídeo con todos tus amigos a quien le pueda gustar. Y si has llegado hasta aquí me quiero enterar. Así que es muy importante que me dejes un comentario que ponga Love is Love porque el amor siempre es amor. Nos vemos muy pronto. Chao.